Universidad de Sonora, el saber de mis hijos hará mi grandeza, presenta el divulgar del quehacer científico, aquí en Proyecto Puente. Viene la difusión, el festival número 12, universitario, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás Marcos González? Muy bien, muy bien. ¿Qué obra se presenta hoy? Hoy, ya empezamos desde el lunes. Desde el lunes. Desde el lunes empezamos con la Antonio Nariño de Bogotá, Colombia, que se presentó con el conjuro del Chiru Chiru, de la Universidad Antonio Nariño de Bogotá, Colombia, compañeros con los que hemos estado trabajando ya un intercambio continuo desde hace años y ahora nos visitan. Y vamos a cerrar este sábado 8, después de más de 30 años de que no nos visitaba la Compañía Nacional de Teatro. Vienen con una obra de Víctor Hugo Rascón Banda, autor mexicano, chihuahuense, ya desgraciadamente desaparecido, que se llama De Sazón. Y vienen tres grandes actrices, Julieta Egurola, la maestra Peláez, Luisa Huertas, eso va a estar en el Emiliana de Subeldía. Hoy tenemos Fuente Ovejuna en el Emiliana de Subeldía a las 20 horas, sí, es diario. A ver, a partir de... Empezamos el día lunes y vamos a cerrar este sábado 8. Y las funciones son en el... estamos alternando en el Emiliana de Subeldía, en el Museo de la Universidad de Sonora, y en el Centro de las Artes, en nuestro... en el Foro Teatro Experimental de Bellas Artes. A partir de horas? Está ahí en el Centro de las Artes. A las 8, a las 8 de la noche. A ver, qué bueno, todo se cobra. Sí, sí, hay 50 entrada general, estudiantes con credencial, 25-25 es doble, pues. ¿Quiénes son los actores? Teatro toda la semana a las 8 de la noche, qué bueno, es lo que hace falta más en Hermosillo, más cultura, a ver, ¿quiénes son? Los actores. Sí, por ejemplo, sí. Todos los actores son básicamente escuelas universitarias, ¿no? Y son estudiantes que traen sus puestas en escena. Hoy a las 8 de la noche, en el Emiliana de Subeldía, está Fuente Ovejuna de Lope de Vega. ¿De qué trata Fuente Ovejuna? Fuente Ovejuna, una obra clásica del Teatro Español, de un pueblo que se une, ¿no? Para protestar por un comendador que los presiona demasiado. Y luego dicen, ¿quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. Finalmente el pueblo, un conjunto, dice, soy Fuente Ovejuna, ¿no? Frente a los abusos de la autoridad. ¿Qué otras obras a ver? Tenemos brujas de Salem, de Arthur Miller, el autor norteamericano, que está presentado por la Universidad de Sonora, alumnos de la Universidad de Sonora. Y eso va a estar en el foro del Teatro Experimental de Bellas Artes, ahí en el Centro de las Artes, igual a las 8, mañana. Y el viernes tenemos Proyecto Julio César, se llama La Misma, tiene como subtítulo La Misma Miseria de Nuestra Comuna Incongruencia. Esto es una adaptación que hace la Escuela Nacional de Arte Teatral, la ENAT, de Limba, que es nuestra escuela fundamental. La fundó don Andrés Soler, tú te imaginarás. Y entonces, es sobre el Julio César de Shakespeare, de William Shakespeare. Y después, el sábado, tenemos a las 6 de la tarde. Ojo, nos están invitando al Teatro 8 de la Noche, nos quejamos mucho de que no hay. Emiliana es sobre el día, y ahí en el Centro de las Artes, son 8 de la noche, 50 pesos no es nada, por ver esta calidad de obras. Y el sábado, tenemos un homenaje a Abigail Bojorquez, es el Círculo hacia Narciso, es una obra suya, que está montada por el maestro Oscar Carrizosa. A las 6 de la tarde se presentará en el foro, en el Teatro de Bellas Artes, en Centro de las Artes. Después, vamos a la Emiliana de Subeldía, y en el patio de la Emiliana, en el exterior, vamos a presentar el Retablo de las Maravillas de Cervantes. También, esto, con alumnos también de la Universidad de Sonora. Y después, vamos a rematar con Desazón, de la Compañía Nacional de Teatro. Perfecto, esta es la invitación. Muchas gracias, Marco. Muchísimas gracias. Qué extraordinario evento. Y hablando de, hoy inicia también la semana de plaza y domingo, consulta la cartelera en el isc.gob.mx, teatro, música, exposiciones, y el 36 aniversario de la Casa de la Cultura, en la zona hotelera. Bueno, por todo, hay que promover todo esto. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Ya nos vamos. Con permiso, buenos días. Universidad de Sonora. El saber de mis hijos hará mi grandeza. Presentó. El divulgar del quehacer científico, aquí, en Proyecto Puente.